¡Suscríbete! 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 Ellos han estado en los mejores espacios y ahora se presentan aquí en AAA Fusión Una pareja que ha demostrado toda la valía que tiene en El Estado de México y en el extranjero ¡Reciban al Dr... Celebro! ¡Celebros, Y un luchador que se juega la vida auténticamente arriba del ring. Mike Segura, el suicida. Sus rivales. Dispuestos hoy a no defraudar a nadie. También tienen su presentación en AAA Fusión. Una pareja espectacular. Ellos son Freelance y el Astro. ¡De plata! Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. Y por favor, señoras y señores, vamos a ponernos de pie y vamos a darle un gran aplauso a una auténtica figura que hoy estará fungiendo como referee. ¡Reciba la nena López Mateos a Pepe Tropicasas! Primera y única caída. ¿Qué tal amigos de TBC Deportes, AAA Fusión, de nueva cuenta? Ahí vemos en pantalla y saludo con mucho gusto a José Manuel Villena, Bernardo Guzmán. Porque vaya manera, qué buen elenco tenemos en esta lucha que se está designificando aquí en la arena López Mateos. ¿Qué tal Armando, José Manuel, amigos de TBC Deportes? AAA Fusión es una realidad y hoy talento impresionante del Estado de México para esta batalla. Pactar a una caída, no hay límite de tiempo, en relevos sencillos. José Manuel, grandes estrellas, grandes figuras y sobre todo mucha energía y conocimiento en este combate. Tenemos mucho tiempo de conocerlos, muchas gracias compañeros. Así es como estamos iniciando el astro de plata que se ha ganado por merecimientos propios este lugar. El doctor cerebro sabemos de todo, el estilo que tiene de lucha a ras de lona, pero también los castigos fuertes. Y por el otro lado dos luchadores que son muy similares, freelance, conocido también como el suicidita. Y por el otro lado Mike Segura, que ya ha tenido un recorrido impresionante internacional en distintas empresas alrededor del mundo. Así es que un combate que se presenta muy interesante entre estos mediadores. Arrancando con el toque de espalda por parte de ambos. Y de inmediato el doctor cerebro utilizando el mayor tonelaje que tiene del astro de plata para llevarse la cuenta. Pepe Casas, solamente cuenta dos. Sí, una verdadera institución. El hombre encargado de impartir justicia, Pepe Casas, con estos grandes luchadores. Y el primer relevo ha sido favorable para el astro de plata. Un jovencito que busca acomodarse en los mejores sitios de la lucha libre profesional. Y enfrente tuvo a un rival muy complicado como lo es el doctor cerebro que apenas está calentando motores para lo que viene. Y ya saltan al centro del encordado Mike Segura, el suicida y freelance. Un choque muy parejo y sobre todo de muchas emociones que vamos a ver a continuación. Buscaba ahí la derribada. Ahora bien, levantándose con esas tijeras y llevándolo hacia el otro costado. Dos luchadores que son provenientes de la misma arena. Y que se conocen a la perfección. Otro torriquete sobre el brazo que le están aplicando a freelance. Y ahora trata de levantarse buscando el enganche. Y no puede conseguir el látigo, pero sí consigue el enganche lateral. Ahora regresando Mike Segura de la misma forma. Planchita en corto de freelance. De la misma manera es como se lanza el suicida. Ambos están buscando ese castigo con las patadas. Solamente se queda en un aviso de lo que pueden hacer estos dos gladiadores. Prácticamente como verse en un espejo. Estos dos contendientes hicieron al final lo mismo. Y eso debe ser un duelo muy parejo. De nueva cuenta, el astro de plata viene significando. Sin embargo, tiene que tener mucho cuidado. Él tiene la velocidad, pero la potencia la tiene el Dr. Cerebro. No te puedes dormir y mucho menos cuando tienes un luchador como el Dr. Cerebro en frente. Efectivamente. Y la experiencia, por supuesto, del Dr. Cerebro. La categoría, pero bueno, vaya demostración de agilidad del astro de plata. El dominio completo de las cuerdas es importantísimo dentro de su estrategia. Buena patada con giro sobre el pecho. Colocándosela al Dr. Cerebro que queda sobre el alón entregado. Ahora va a buscar regresar de la misma forma el impulso sobre las hogas. Invierte hacia el otro costado. Lo toma en todo lo alto, buscando colocarse arriba. Al final un rodillazo que se queda sobre la cara del Dr. Cerebro. No, la mejor ejecución que ha tenido el astro de plata. Ahora que rápidamente ingresa el quite es el suicida. Mike Segura ahí buscando sobre las cuerdas. Viene en el resorteo. Tratando de regresar de la misma forma. Y las tijeras del astro de plata después de un par de giros. Y el suicida se va para abajo del encordado. Amenaza con lanzarse. Solamente se queda en un aviso del astro de plata. Sacando la buena velocidad que tiene el astro de plata. Dejando fuera prácticamente a la esquina del Dr. Cerebro y de Mike Segura. Ha entrado Freelance intentando. Y ahora sí va a ser un duelo entre la velocidad y la potencia literalmente. La ventaja en esa parte la tiene en estos momentos el Dr. Cerebro. Vaya patada al rostro de Bernardo. Para acabar el ímpetu que tiene Freelance. Y sabe el Dr. Cerebro que no puede permitirle ese espacio para que tome impulso. Como lo acaba de hacer en la segunda cuerda y sacarlo del correlatero. Necesitan tenerlo al centro del ring. Y poner sus golpes, sus patadas. La mejor dosis para dominar a este. Que es de lo más espectacular que podemos ver hoy en día en la lucha libre nacional. Derechazo al pecho que le dan a Freelance. Y se escuchó en toda esta arena López Mateos. Hata de regresar con lo mismo. Ahora el impulso sobre las cuerdas. Busca arriba y el suicida también haciendo lo mismo. Freelance ahora con las patadas. Y queda el impacto fuerte. Buscando la respuesta del público. Freelance va con la velocidad. Que queda sobre la tercera. Ahí la agilidad que tiene este gladiador. Se le vuelve a escapar a Mike Segura. Y utiliza bien esas pinzas para llevarlo sobre el otro costado. Falla con el lazo. Queda en todo lo alto. Va a conseguir el giro. Pero muy bien. Está regresando Freelance. Y lo atrapa con esas tijeras para enviarlo hacia abajo del encordado. Amenaza con lanzarse. Pero también el suicida. Y ya se había alejado de la distancia que tenía Freelance para volar. Sacando todo el repertorio. Literalmente la esquina del Azo de Plata. Y de Freelance del otro lado. Simplemente ha sido potencia. Pero no todos los recursos. Y eso lo están pagando caro. Vaya manera por parte de Azo de Plata. De ejecutar al Doctor Cerebro. Que no se las ha visto de todas, todas. Bernardo Guzmán. Sí, se le está complicando bastante. Ahora sale y se queda bien parado en la ceja del cuadrilatro. Pero el Doctor Cerebro no se confía en ningún momento. Y la azota de cara contra la lona. Ahí es donde puede atraparlo. Corralándolo en la esquina neutral. Y para allá va. Y directamente con los pies al pecho. Buena patada con el impulso. Va el suicida para dejar fuera de combate a Freelance. Comportándose como una pareja de rudos estos dos ladeadores. Lo llevan hacia el otro costado. Y para allá va Mike Segura. Que se lanza con el lazo. Y el Doctor Cerebro también con la misma idea. Ese impacto con el antebrazo sobre la cara. Y para afuera del encordado va el astro de plata. El que regresa es Freelance. Pero en contra de dos va a ser muy difícil. Se va primero sobre Mike Segura. Pero a la espalda ya estaba el Doctor Cerebro. Para observarlo. En todo lo alto. Desducadora. Al estilo. Utiliza muy bien este Doctor Cerebro. Y de la misma forma van a tratar de terminar con el pequeño suicida. Lo toman en todo lo alto. El impacto y la patada a la cabeza que le dan a Freelance. Vaya manera de ejecucciones. Podríamos decir que astro de plata y Freelance han sacado los recursos. La velocidad para poner en problemas al Doctor Cerebro. Y también a Mike Segura. Sin embargo. Los golpes contundentes. Los que están lastimando son de estos dos últimos. Que ahora están otra vez con ventaja numérica arriba del cuadrilátero. Buenas patadas ahí para doblar al astro de plata. Y patada al rostro por parte del Doctor Cerebro. Que poco a poco parece que están teniendo otra vez el control de la lucha. Le abren el traje al astro de plata y qué golpe le da el suicidio.